Wow, me dio el pasito, precisamente, precisamente como que lo hicieron para él, así. Estoy grabando por dentro de él, eso yo mucho trabajo con ese contractor. ¿Tú has trabajado con este? Sí, Benovi. Convoy exceptional, como un chin más ancho, un chin más largo. Un poco más grande, un poco más largo. Sí, todos los wheels. Muy bien, muy bien. Un buen auto. Un buen auto film. No, 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 no.